Las Águilas recibirán a Rayados en el Estadio Azteca, en partido corresponde a la jornada 15 del clausura 2018. El juego será el sábado 14 de abril a las 9h, tiempo del Centro de México, en el Estadio Azteca, en gol damos las opciones a las aficionados de Las Águilas para que sigan todas las acciones del partido. Televisión en México El partido se puede seguir por Televisa Deportes, para los aficionados en Estados Unidos la opción es Univision Deportes, Internet. La plataforma digital de Televisa Deportes ofrece la transmisión para México, mientras que en Estados Unidos se puede seguir por las plataformas FUBO TV y Univision Now. La plataforma digital de Televisa Deportes, Internet.